Música 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 Me dicen enamorado pero eso nada sé Yo pienso que me lleno porque vivo pero conmigo Porque es un canto de un rayo de la palabra muerto Ay, mamá, por Dios, por Dios que me han hecho bien Porque me siguen tan lorando Me toquen el cariño, me toquen el pecho Y porque no he chorido, aunque me hago mal el leí Ay, mamá, por Dios Soledad A ver, ¿en dónde estamos la mayoría? Vamos a ver quién gana Creo que se divide en dos A ver, somos de Michoacán A ver, un cargo de Jalisco A mí se me hace que el novio se casó con una de Jalisco y era de Michoacán O al revés ¿De Oaxaca? ¡Adiós, de Oaxaca! ¡Adiós, de Oaxaca! ¿Adiós, de Oaxaca? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!